Hola, ¿qué tal? Soy Grace Herrera, bienvenidos a un programa más de Fuerza Gaman. El día de hoy entrevistamos a Román Ruiz, quien obtuvo el cuarto lugar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Román, platícanos cómo fue tu primera experiencia en Juegos Olímpicos, emocionado, contento, ¿cómo te sientes? Me siento muy feliz de haber participado en los Juegos Paralímpicos de Tokio, fue la primera experiencia, mi resultado me dejó un sabor, un amargo sabor de boca, pero me siento muy contento por todo el aprendizaje y la experiencia adquirida, porque eso nos proyecta a un buen futuro en los próximos eventos, que sigue en el Mundial, en COBE, luego siguen los Panamericanos, luego en Chile y luego siguen en París los nuevos Juegos Paralímpicos. Así que, únicamente nos proyecta un gran futuro. Se aprende bastante de este tipo de situaciones, ¿no? A lo mejor al principio es el nerviosismo y todo, pero ya vas a llegar con más experiencia, si os quiera, a París 2024. Mucho, mucho más experimentado. Siento que lo que nos dejó esta primera experiencia paralímpica es que tenemos la capacidad para mejorar grandemente para el próximo evento. Es lo que me da más confianza en los siguientes eventos, porque si no haces el ancho en este evento, dices, tú, ay, güey, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? O necesito mejorar en gran manera lo que vengo trabajando. Pero como tuvimos un excelente resultado, a lo que veníamos trabajando, eso nos da las puertas para lo que viene. Un poco difícil no poder estar al lado de él, ¿no? Cuando estuviste desde, pues, desde que él iniciaba en esto del deporte de alto rendimiento. La verdad es que sí es complicado, porque sabíamos que íbamos por un buen resultado. Afortunadamente cedió, pero ya te lo dijo él, un poquito amargo, porque sabíamos que podíamos dar más. Sabía, él sabe que pudo haber sido un mejor resultado, más sin embargo, el estar ahí ya es ganar, ¿sí? El estar ahí y competir, y como tú lo dices, es ganar toda la experiencia. Y obviamente acá, pues, apoyándolo desde casa, ¿no? Es muy complicado, porque no estás ahí con él para dirigir, o la estrategia, o ya tenemos como que una química en los entrenamientos, en las competencias que hemos tenido. Y que él compitiera, pues, prácticamente sin su entrenador sí es algo muy complicado, ¿no? Pero yo creo que sacó la casta, se vio, aunque es inexperto en este tipo de competencias tan grandes, yo creo que se le vio una mentalidad y una tranquilidad muy enorme. Y, pues, solo nos da más rango de mejora, ¿no? Tenemos en puerta lo que es el Mundial el próximo año, y yo creo que podemos dar un buen susto a los demás. Pero esto solo es el comienzo, ¿no, Norman? Claro, nosotros somos muy exigentes, nosotros siempre anhelamos siempre el podium, y no aceptamos ninguna otra respuesta. Pero estuvimos analizando lo que nos pasó, me lo voy a quitar. Estuvimos analizando lo que nos pasó, el resultado que tuvimos, y realmente nosotros estábamos en quinto lugar del mundo en ese entonces. Logramos un cuarto y nos quedamos a nada del tercer lugar. Tenemos un excelente resultado, y podemos decir que ya por los eventos venideros vamos a tener ya el podium asegurado de seguir trabajando igual. Y hoy mejor, seguir mejorando, seguir ya trabajando en los aspectos que ahora nos hicieron falta. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, y tenemos ya vista la medida, porque no es lo mismo estarte midiendo contra personas de tu continente, que ya prácticamente no nos exigen técnicamente como nos exigen en Europa o en Asia. Allá están las competencias que realmente te demandan, y es lo que nosotros estamos buscando. Así que ya vamos a empezar a trabajar sobre eso, y tuvimos varias pláticas en las que ya en Puerta tenemos que ver esas invitaciones para próximos eventos europeos. Pero afortunadamente el ser exigente te ha llevado hasta donde estás. Es una de nuestras, de nuestros secretos, que siempre estamos dando el máximo en todo momento a nosotros, y llega el, llegó el momento en el que se tienen que reflejar todo lo que venimos trabajando, y pues se dieron grandes resultados. Estamos satisfechos, el amargo sabor de vodka con el tiempo se convierte en un trago dulce, así que debemos de empezar a enfocarnos en lo que viene, que es París 2024, seguir este proceso, y de aquí para adelante. Así me explico, o sea, quedamos en cuarto lugar ahora, pero de aquí para adelante ya nos estamos menos. ¿Cómo te sentiste de verlo, de que todo el trabajo que habían hecho, pues ahora sí muchas personas lo estaban siguiendo en la televisión, y pues muchos lo estábamos viendo también en esa competencia? Emocionado, la verdad es que yo estaba, no puedo decir que estaba nervioso, yo estaba más que ansioso, un poco, bueno, no un poco, mucho triste, muy triste por no estar allá, ¿no? Pero yo confío plenamente en él, nosotros acá en casa confiábamos plenamente en él, desde que fuimos a despedirlo al aeropuerto, desde antes, desde que platicábamos todos los días, hablábamos por videollamada, muy orgulloso de lo que se ha logrado en tan poco tiempo, porque, vamos a ser honestos, un trabajo de tres, cuatro años es poco tiempo para este nivel, muy feliz cuando empezó la competencia y abrió, pues como nunca vamos a decirlo así, o sea, emocionado, contento, y más allá del resultado, yo creo que es algo histórico, tanto para Nuevo León como para la universidad, entonces yo creo que todo trabajo tiene su recompensa, y no hay más secreto más que trabajar, nosotros hemos trabajado muchísimo junto al grupo multidisciplinario, buscando dónde entrenar, llegó la pandemia, entrenamos en parques, instalamos un gimnasio en casa, tuvimos que irnos, tuvimos que descansar un mes porque todo estaba cerrado, de poco a poco empezamos a, nos empezaron a abrir un poquito de las puertas, entonces volteas para atrás y ves todo el sacrificio de pandemia, de entrenamientos, de rehabilitación, y te sientes contento, porque en verdad valió todo la pena, más sin embargo, ya el proceso para París empieza hoy, ya tenemos lo que tenemos que trabajar, como ya lo dijo Román, vamos a buscar más competencias en el exterior, en el extranjero, y de aquí para adelante, ya no podemos entregar menos resultado que el que allá conseguimos. Y también fueron a recibirlo, ¿no? Sí, la verdad es que no lo esperaba siquiera que fuéramos a despedirlo, ahí mandamos a hacer unas playeras de Team Román, y ahora pues también dijimos, no, pues hay que ir, porque pues este es, aparte del trabajo, pues es una relación, yo creo que somos muy cercanos, mi familia, con él, con su ambiente, ¿no? Entonces, pues emocionados, la verdad, de poder irlo a recibir, contentos, o sea, el abrazo, todo. Cuando se acabó la competencia, espero que nunca salgan a la luz esos videos, pero le manden videos llorando, así, pues feliz, ¿no? Contento. Pero no, la verdad es que muy contentos, ¿no? ¿Qué dijo la familia, la novia, cuando regresaste? Muy contentos, muy contentos porque ellos les han tocado ver también todo el proceso que hemos vivido desde el 2016, que llegué aquí a Monterrey. Entonces, ella pasé conmigo en el 2016, 2017, y yo le comenté que estas eran mis aspiraciones en aquel entonces. Entonces, ve que todo esto se hace realidad, ve que todo lo que planteamos en aquel entonces te cumple, y están emocionadísimas, sabe que lo que más le gustó, porque me comentó mi novia, y mi suena, lo que más le gustó es que para hacer un debut, un cuarto lugar está muy bien. Ya aquí para adelante, vamos a ir por más. O sea, eso es un equipo de ganadores con los que me rodeo, así que estoy muy bien influenciado, y creo que no tenemos otra más que ser exitosos. Así que estamos, como dicen las razas, estamos condenados al éxito. Y antes de terminar, platícanos también, oye, ¿cómo te sentiste? Yo sé que no tuviste la oportunidad de salir mucho allá en Tokio, pero ¿qué tal la cultura de allá? Ay, pues la verdad, después de 5 o 10 ya me quería regresar, y estaba ya, estaba muy bonito, Tokio está muy bonito, es hermoso, está muy desarrollado, es en el Renault, que es primer mundista, el país se ve desde que te asombras a la ventana, que es primer mundista, sin embargo, son muy cuadrados, demasiado cuadrados, si falta una persona, el camión no arranca, o se va y te deja, si no se completan el camión lleno, si son 6 los que vienen en equipo, y les sobra uno, te dejan ahí, o sea, son muy cuadrados, no son flexibles para nada, dicen sí, y luego dicen la cara de que no, y te confunden bien feo, pero realmente son muy amigales, muy serviciales, son muy buenas personas, y fueron un gran fricción, Tokio, la gente de ese país de Japón, mis respetos, tienen una mentalidad, que muchos les debemos de admirar, y copiar de esa cultura, y me voy encantado de Tokio, me regreso con un buen, una buena imagen de todos ellos. Pero la experiencia de lo mejor, sin duda. Claro, claro, sí, el mejor regalo que tenemos es, yo siento que deportivamente hablando, que toda esa experiencia que nos dejó esta travesía, y que podemos seguir mejorando, es lo que más me tiene contento, es lo que más me tiene contento, de que tenemos esa, vamos a divisar la que viene en el futuro, ya sabemos lo que hay que trabajar, lo que hay que hacer, entonces, se puede decir que le sacamos lo mejor a esta experiencia. Esperemos que hayan disfrutado esta entrevista, tanto como nosotros, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Posta Deportes y Posta MX. Posta Deportes y Posta MX.